Música Muy buenas, soy el saludo canal, mi carta al ultima y team Es un video que le vi hace tiempo a enredo fifa Dejaré su video en la descripción que está bastante bien Pasaros, pasarsus Y hoy traigo mi carta al ultima y team Que obviamente me la he hecho yo No me la he puesto a hilos de fifa en mi cuenta No, me la he hecho yo, tranquilos Que ya sé que es fake Y ahí estoy, ahí me tenéis Iván, nombre completo, Iván Rodríguez Marzá Apodo Ibi Amigos míos, muchos amigos míos me llaman Ibi Con 82 de media Y me he puesto una media de... No, sí, 82 de media Y me he puesto posición def de defensa Porque esta temporada ya he jugado Tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo Como de defensa central Y de lo que haga falta Así que me he puesto def, defensa Y ya donde tú quieras Tú me pones a jugar, ¿ok? Venga, vamos con las estadísticas Me he puesto 82 de ritmo Que no tengo 82 de ritmo Corro menos Pero bueno, me he tenido que poner 82 Porque si no la carta quedaba mal O sea, ¿qué defensa vas a usar Si corren mucho menos? Así que 82 de ritmo Está bastante bien A ver, he perdido bastante velocidad Después de la lesión y todo eso Algunos sabéis que me he lesionado de la rodilla Se me ha salido del sitio y tal Y bueno, pues he perdido Aún estoy recuperado Pero estoy perdiendo el miedo Y que soy cojo Soy lento Soy lento Me he puesto 62 de tiro ¿Por qué? Siendo defensa 62 de tiro Porque es que Tengo un tiro muy potente ¿Vale? Muy potente Lo que pasa Que te puede ir O a la montaña de arriba Y después tener que ir a desencararlo O Que vaya un pelotazo Dentro de la portería Que encablo al portero A colocar No te la voy a tirar Porque no sé No tengo ni idea de colocar Tengo el pie El pie torcido Así que potente Tiro potente Revento el valor Después me he puesto 52 de pase Que incluso podría poner menos Porque Hay algunos pases Que madre mía O sea Madre mía Que sustos doy a mi equipo Dando esos pases Por favor Tengo que mejorar el pase Eso sí Hay que mejorarlo 54 de regate Con las skills Bueno Esto Es Variable Ok 59 de regate Ahí está Y ahora Lo más chetado que tengo La defensa 85 de defensa Yo creo que es lo que mejor hago Lo que mejor hago es defender Por eso Tengo el nivel de esfuerzo En ataque Bajo Y Defensiva Alto Porque Cuando juego de lateral Por ejemplo No tiendo a subir Me cuesta mucho Es como si fuera otro central más Y Es Algún fallo Creo yo Porque Claro Si juego de lateral Tengo que subir A apoyar al Al interior Pero bueno Son cosas que hay que ir mejorando Porque yo Mi posición natural Por así decirlo Es central Y lateral Me estoy enseñando este año Tampoco he jugado Bueno Yo lo que más he jugado esta temporada Pero quiero decir que yo Por así decirlo Soy central Después Ya me voy por el lateral De medio centro De extremo Delantero Que yo voy a cumplir O lo voy a intentar A lo que iba Que me he puesto 85 de defensa Porque yo creo que es lo que mejor hago Defender Y después 84 de físico Porque bueno Estos brazos Están 84 de físico Después Altura 1.74 No soy muy alto Yo me veo bajito Y bueno Unos 74 Para ser Un central Es bajito Creo yo Es bajito Pero de cabeza Voy a todas Eso sí De cabeza voy a todas Para ser un lateral Está bien Unos 74 No Tampoco requiere de ser mucho Pie preferido Derecho Soy diestro Pie débil Tengo 3 estrellas De filigrano 3 estrellas De pie débil Que podrían ser 2 Porque Madre mía Que cojo Y movimientos hábiles Las skills Me he puesto 3 Tampoco es que haga muchas No hago skills O sea no hago skills Para hacer el tonto Ya está Pero no hago skills Ahí está Partidos jugados Tu club En esta temporada He jugado 11 partidos Porque me lesioné Y he estado Media temporada Por lo menos Sin jugar Y bueno Estuve 4 meses Estuve 4 meses Lesionado Estuve 4 meses Después Goles Ninguno No he metido ningún gol Sí Soy cojo Llamarme cojo Lo que queráis No he metido ningún gol Pero espero De lo que queda de partidos Que quedan 5 o 6 Meter algún gol No es labor Tengo que meter algún gol Asistencia He metido una asistencia Que fue Cuando volví de la lesión Uno de sus partidos Tarjeta amarilla Una Y tarjeta rocas Ninguna También tengo que decir Que nuestro equipo No es que sea muy guarro No nos sacan Muchas amarillas Y eso También puede ser un fallo Puede ser un fallo Ya está Como os he dicho Puedo jugar de lateral izquierdo Puedo jugar de lateral derecho Y puedo jugar De defensa central Después ya si quieren Me puedes poner el portero Extremo Delantero De lo que tú quieras Pero esta temporada De lo que más he jugado Ha sido En estas cuatro posiciones Y esta es la camiseta Que yo defiendo La camiseta del El club En el que yo estoy Y con el número cinco El número cinco Es el mío En verdad En vez de un equipo Yo creo que hemos formado Una gran familia Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dejar un montón de likes Porque este fin de semana O de aquí prontito Puedo traer una cosita Muy chula Con Más cartas Como estas De mi equipo Así que espero que os haya gustado Dejar un montón de likes Suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós